No creo que le quede, pruébselo. No, no creo que le quede. Muy contentos de estar acá juntos con el grupo Amantes del Pedal. Y que siempre se han conocido como un grupo muy altruista. Y pues hoy estamos en los senderos donde pasamos con la bicicleta, compartiendo con los niños que siempre salen a saludarnos cuando uno va a bicicleta. Y a veces hasta nos dan o nos regalan agua, ¿verdad? Y pues aquí compartiéndoles un poquito, unos juguetitos, unos pachoncitos. Ahí está un poquito. Gracias, gente. Un saludo entonces para todos. Una foto ahí con sus tenis. Ya tiene para si nada, gracias a la tienda que nos está dando esta patrocinia. Un saludo, gracias a los regalos. Están ya... Dicemos que pasen felices fiestas. Un saludo, gracias a los regalos. Están los amantes del Pedal. Ya estamos finalizando el... Están los amantes del Pedal. Están abiertos. Están los regalos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas noches amigos, primera vez que salgo con ustedes y calidad, y primeramente Dios estemos con vida para el otro año, regresamos a este lugar que se llama el lugar del coco, que siempre lo pasamos todos, el equipo de amantes de pedal, primeramente Dios, sigamos creciendo el equipo de amantes de pedal. Tu primera experiencia repartiendo en esta actividad juguetes, ¿verdad Yogi? Excelente porque es primera vez que vengo aquí con ustedes, cerré mi negocio por estar con ustedes compartiendo, excelente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.